Yo no olvido nunca Su mano santa, mostrándome el camino Ella me acompaña Yo no olvido nunca su mano santa Mostrándome el camino, ella me acompaña La vida es febre Mi fruta y calma Viva la tierra Decía mi mamá Tiene rosas y espinas Nubes negras y blancas Tiene rosas y espinas Nubes negras y blancas Tiene dulce y así va Tiene buenas y malas Tiene dulce y así va Tiene buenas y malas Usa el viento en contra de tu favor Amarra bien las velas Usa el viento en contra de tu favor Amarra bien las velas El que hace bien lo hace por su mamá El que hace mal se encomienda a su mamá El que trabaja le ayuda a su mamá Y el que roba le lleva a su mamá Y no olvida nunca su mano santa Que lo bendice haga lo que haga Y no olvida nunca su vieja santa Que se queda orando para que vuelva a casa La vida es mejor Mi fruta y calma Y ve la plena Decía mi mamá Tiene rosas y espinas Nubes negras y blancas Tiene rosas y espinas Nubes negras y blancas Tiene dulce y así va Tiene buenas y malas Tiene dulce y así va Tiene buenas y malas Usa el viento en contra de tu favor Amarra bien las velas Usa el viento en contra de tu favor Amarra bien las velas Oye Jorge Calero Vamos a con Jaron Herrera Esto es más de caña Dijo La vida es bella Dijo Disfruta y canta Dijo Vive la plena Dijo Decía mi mamá Tiene rosas y espinas Nubes negras y blancas Tiene rosas y espinas Nubes negras y blancas Tiene dulce y así va Tiene buenas y malas Tiene dulce y así va Tiene buenas y malas Usa el viento en contra de tu favor Amarra bien las velas Usa el viento en contra de tu favor Amarra bien las velas Tiene rosas y espinas Nubes negras y así va Nubes negras y blancas Tiene rosas y espinas Nubes negras y blancas Tiene dulce y así va Tiene buenas y malas Tiene dulce y así va Tiene buenas y malas